Buenas tardes, buenas tardes a todos, ahora me siento muy feliz hoy con Matías Morena y Don Tito el Guanaco, miren ve, miren que relajante aquí. Es Bribar y Salsa, yo estoy bien feliz aquí en la hamaca, decirles de que hoy no vamos a dormir todo el día, todo el día, toda la noche, toda la noche y estoy muy agradecido, muy feliz en el día de hoy, me siento tan feliz, quieren ver mi carita, ahora ya está en televisión, miren el pelo negro, ya me miro más jovencito, como de, como me miro como de 49, 53 voy a cumplir, a lo mejor me pongo el sombrerito. ¿Qué dice usted? ¿Me lo pongo? No, me lo va a sudar la cabeza, hombre. No, me lo va a poner, la gente le gusta verme con sombrerito porque me veo más piquetero, no, no, no me aguanto por irme al, al dichoso, entre nubes. Bueno, Mauri, ahora, ahora el Tito el Guanaco tiene que cumplir a Taco y comprar un sombrerito de los 5 mil, porque ya le falta poco. 5 mil ya le falta poco. Hoy va a llegar, hoy va a llegar Tito el Guanaco. Y tengo que comprar de 5, porque cada año compro un, dice, el año pasado. Este video, este video ahorita mismo lo voy a subir, Dina. Va a estar bien. Lo voy a ganar a todos y que si usted no lo sube, lo subo yo. No, y aquí yo estoy eternamente agradecido. Miren cómo es la vida, cómo es la vida que a veces uno da y a veces uno le regresan al doble. Miren, porque miren, la tía Morena me regaló esta Biblia, miren, no es Biblia cualquiera, es Biblia, Biblia de las grandes, de las buenas, miren. Qué lindura de Biblia, pero miren, esta es una lindura de Biblia. Hasta brilla, como que tiene oro, miren. Y ella me ha regalado el pan. Puchica la panza. Ella me ha regalado el pan, pero no del pan de comer, sino del pan de la palabra de Dios. Porque Jesucristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que también de la palabra de Dios, que es un pan duradero. Y entonces, yo sí sé lo que ella me ha regalado. Cierra el cipirito. Apreciar, y cuando vaya yo a la iglesia y saque mi Biblia aquí, este sí es un buen hermano, van a decir, por conoceréis. Así dice la palabra de Dios, Tina. Y esto dice cuánto yo puedo amar a Dios, porque entre más le invierte a usted, es verdad que hay Biblia de un dólar, a de 100 dólares en adelante. Pero, como es para Dios, uno tiene que dar lo mejor. Y yo llevaba mi Biblia ahí, chiquitita, bien, pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre representa la palabra de Dios, pero mire, Santa Biblia, mire, versión Reina Valera, mire usted que no sabe de eso. Ah, estaba, es cierto. Es cierto. La busqué por todos lados, traemos. Esta no es cualquier sincoyuca, es la... Ah, no había... ¿Eso significa? Esta es la original, la Reina Valera, la tradicional y la que usan la mayoría de los que los llamamos cristianos. Cristianos que amamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Mire, estoy tan feliz porque fue lo primero que la tía Morena abrió sus gavetas, sus mochiles, sus valijas, y dijo a ella, Don Mauri, y me llamó. Ajá. Y me dio la vida. A vos solito te llamó. Y a usted no le ha dado nada. Debe de estar metiendo celo. No. No, lo que está diciendo yo... No, pero sí, te ha dado lo más valioso. Lo que va a entender yo es que yo de aquí leo una palabra y se la puedo dar a usted, o se la puedo dar a ella, se la puedo dar a él, o Dios me puede dar a mí. Dios me puede dar a mí, porque Dios habla a través de su palabra. Y esto lo dejo escrito, y a través de ahí le da entendimiento a la gente. Por ejemplo, aquí hay para la depresión, para la ansiedad, para la felicidad, para la tristeza, para las alegrías, para todo. Aquí está un versículo para todo. Si alguien quiere leer un libro, que no lea libros de otros. Ha leído usted la Biblia, algo bonita, la ha leído. Yo. Vos también, wey. Odile era bien entregado antes. Ah, entregado. Sí, sí, sabe. Yo tengo una biblia, pero no es el tamaño de eso. Yo tengo bastante testimonios que dar de dónde Dios me ha sacado a mí. Dios, mire, yo estuve a punto, esto no se dice, no se cuenta, pero viví como dos años en Estados Unidos. Yo no le encontraba rumbo, que no sabía yo qué hacer. Y eso le llaman depresión. Y un día de tantos, una persona me habló de la palabra de Dios. Y yo dije, esto es lo que yo quiero para mí. Algo, algo que me ayude, porque me puede hablar las cervezas, las drogas, la diversión de mujeres, la diversión de casinos, como usted quiera llamarle. Diversiones pasajeras, pero cuando uno se refugia en esos lugares, solo es momentáneo. Porque usted puede ir a un baile, y en ese baile, eso se acaba a medianoche, a las dos o tres de la mañana, y la gente se le fue la alegría y vuelve a la realidad otra vez de la no alegría. Entonces, tiene que ir a trabajar, tiene que funcionar como ser humano. Y entonces, pero cuando va uno a la iglesia, eso es verdadero. Así que yo invito a todas las personas que por X o B o son, no se sienten que la alegría no es verdadera, que vayan a una iglesia y que asistan a una iglesia. ¿O que solo lean la Biblia? Ah, no. Ah, no. Tiene que congregarse. Tiene que congregarse, porque solo leer la Biblia no, no, tiene que congregarse. Ah, entonces usted cuando sentía eso, fue a la iglesia. No fui, me fui y me bauticé en la iglesia, soy bautizado en la iglesia cristiana, y lo hice de corazón, y lo haré de corazón, y siempre, 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 cuando me hagan el llamado, siempre digo, o sea, aquí estoy. Y eso Dios lo sabe, porque cuando, cuando, cuando ya hacen el llamado, hay alguno que quiere Jesucristo en su corazón, o quiere reconciliar, porque ya fue a una iglesia. O sea, yo como el bautizado se llama reconciliar, y yo nunca me he negado, porque a la persona que nunca me le negaré en toda mi vida, es a Jesucristo. Jamás de los jamases me le voy a negar, si Jesucristo me llama, ahí voy. Ahora que yo, en lo que él da la vuelta, yo vuelvo al pecado, es cierto, porque Dios no quiere perfecto, perfecto solo es Dios. Porque si hubiéramos perfectos, entonces todos seríamos Dios, no se puede. Y Dios sabe que no puedo ser perfecto, que siempre cuando él esté ya por allá, así, así, por ahí, yo me convierto en pecador. Pecador, pecador, ah ya, ya no quiere tenérmelo, ya lo puede tenérmelo, ah vaya. Entonces, lo que yo quiero dar a entender, dar a entender, Dina, es que quiero agradecerle a la tía Morena, por este bellísimo regalo que me trajo. Como dicen, no tengo oro ni plata, pero Dios, me dio la palabra de Dios. Porque, y la verdad, ¿cómo sabía usted que yo, en mi mente decía yo, quisiera una buena Biblia, porque con la Biblia que iba, no es que me daba penita, pero, pero realmente. No, 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 es que, es que qué persona no va a tener su buena Biblia, pero, pero esta es una buena Biblia, hasta pesa. Y pesa como cinco libras. Mire cómo voy a ir yo. En el lomo la traí, ya se hizo el guanaco, y se cree, lo tengo bocado, y se ve, ya lo había en la espalda. ¿Pesa cinco libras? Pesa, 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 pero es la Santa Biblia, la Reina. Oye, lo bonito que tiene unas grandes letras. No, hay una Biblia que tiene letras chiquitas. No, esta es explicada, Dina, porque abajo explica. Solo, tiene su contenido. Ajá, tiene su contenido y explica en palabras de alguien cristiano, entonces, y es letra grande, porque es una gran Biblia. Y esto es lo que me dan a mí, y ya no quiero más, con esto me conformo. Ya no, ah, pues ya no le vamos a dar nada más. No. ¿Usted lo perdió? No. ¿Ya lo creí mal? Ya le he ido en cargo de no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, ya no le... Esto está lindo. Está lindo. Sí. Usted, 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 si a usted le nace y se siente bien ir a la iglesia, leer su Biblia, lea la don madre. Sí, sí, porque... Que todo, todo eso y todo lo que usted clama, y lo clama con fe, se le concede, Dios se lo concede. Ah, es que yo vi unas angustias grandes, tía, que es difícil de que las personas me puedan comprender, va. Sí, pero las personas no lo van a, tal vez no lo van a comprender, pero Dios escucha, y Él le da fortaleza, y con eso es más que suficiente. Con que usted... ¿Pero sabe cuál es el problema? Le voy a aclarar, disculpe que la entidad tú, pero es que yo soy bien llorón. ¿Llore? No, pero cuando voy a la iglesia, cuando voy a la iglesia, quejador, dice usted. A mí lloró. Sí, a mí, a mí... Oye, mire por dónde va ella allá, quejador. Es el problema que me lloró, y me regañan, pero usted llore, dice, llore, llore. Yo ya sé, allá, que ya no llore. Miren, ahí tengo mi cuñado, ¿somos cuñados juntito al Guanaco? Claro que sí, y hay mucha honra. ¿Somos cuñados, Dina? Obvio. Obvio. ¿Somos cuñados? Sí. No es cualquier sin cuayuca, Dina. Mira, como un grande bobo. Y ella es como una madre, madre para usted, mire. No es que ella sea su mamá, porque es su tía. Es como una segunda mamá. Pero ella es la hermanita de su mamá. La hermanita de Papatito. ¿Qué le llama? Papatito. A comerse los dulces de leche. Ella es la que le comía los dulces de leche. Los dulces de leche, ella se los comía. Y se fue por la cuajada y no sé qué. Los dulces de leche por la tía y la cuajada por Papatito. Y solo, hasta la fecha o la cuajada come. Sí, pero vamos a ir allá. Primero Dios. Vamos a ir primero Dios. Primero Dios, vamos a ir. Primero Dios, que ese día Dios me dé la fuerza para ir. Y por primera vez usted está conociendo a tía Morena. Y por primera vez va a conocer el cantoncito de donde nosotros somos. Y por primera vez va a conocer al Papatito. Aunque ella ya me conocía por videos. Y a otro cuñado suyo. Por videos me conocía. ¿Quién? ¿Me conocía? Sí. Por videos. Por videos. Ya lo conocía. Pero yo decía algún día voy a ir allá al cantoncito. Al, ¿cómo le dice usted? Al rinconcito. Al rinconcito. Y aquí estoy. Vea. Aquí está. Para que vea que Dios, 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 escucha. Y él no le dice a usted en palabras. Él le ayuda. Él le da fortaleza. Y dice. Al río me voy a leer este libro. Al río me voy a leer. Donde usted quiera leer. Donde usted quiera leerlo, don Mauricio. Y al señor don Tito pregúntele. Dígate. Disculpe que ya no hay. Porque entre. Miren. No es necesario leer la palabra de Dios. O pedirle a Diosito. Entre multitud. Entre usted. Y él. Son más que suficientes. Gracias por las palabras, tía Morena. Entonces, mire. Ya me tengo que ir. Pregúnteme que cómo siente la maca. Porque no la ha soltado. ¿Le gusta la maca? No. No, pero es que él va a ir. Pero la primera maca. Cuando vino el año pasado. Una maca. ¿Te acordás? Tú. Sí. Es que miren. Miren. Yo le puedo decir. Y a mucha honra le puedo decir. Miren. Al año pasado yo vine. Cuando vine. Estaba una maca amarrada de ahí. Ahí. Ahí me sentaba. Todo el tiempo me he pasado en la maca. Pero ahora encuentro una maca mejor. Y encuentro el televisor también. Sí. Desde que he venido. Llegué a esta maca. Y sí me he levantado. Pero me regreso otra vez. Y aquí estoy bien cómodo. O sea que. Que ahora creo que. Gracias por cambiarme la maca. No, yo pensando en la maca para el piso del guanaco. Y yo. Está densita. Porque aquí estaba charosa. Sí. Es que la otra pita gruesa. Ajá. Y está haciendo. Está buena. Está buena. Suavecito. Lo único que queda un poco más chato. Estamos mejorando. Sí, vamos mejorando ustedes. Muchísimas gracias por la maca. De verdad. Me siento bien cómodo. Y bueno. Que Dios los bendiga. Y que los siga bendiciendo más. A todos. Sí. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Salud. Chao, chao. Adiós.